Viento empezó a llegar información sobre la nueva temporada de la serie Esorbete de Arándanos, escrita por Melis Tivelek y dirigida por Ketzer. Se supo que la nueva temporada comenzará desde donde se quedó. La serie también contará con el personaje, Viento. La serie, Cranberry Sorbet, que se emitía los viernes por la noche en Show TV, cerró la temporada con su vigésimo octavo episodio en las últimas semanas. En el episodio final de temporada, los diferentes niveles de vida de Nursema y Umut mostraron sus caras en los primeros días de su matrimonio. Lo que ocurrió la noche en que Nursema invitó a su familia a cenar causó disgustos en ambas partes. Uno de los momentos bonitos fue la coronación del amor de Omer y Kivilcim con el matrimonio. El hecho de que Doga dijera, me divorcio de ti. A Fati delante de toda su familia marcó el final de temporada. Tras este bombazo, el accidente de tráfico de Kivilcim y Omer dejó a todos sin aliento. Aunque todo el mundo se quedó de piedra al saber que había un muerto y un herido en el vehículo, fue un final de temporada lleno de sorpresas para ver sin aliento. La información sobre la nueva temporada de la serie empezó a llegar. Según las noticias de la periodista Birsen Altuntas, la nueva temporada de la serie empezará desde donde se quedó, no con un tiempo muerto. En la nueva temporada, el personaje del examante de Aleph, Mude Usman, Ruzgar, llegará a la serie. La cuestión de cómo afectará la llegada de Ruzgar a Abdullah, Setartan Ryogen, saltó a la palestra en las redes sociales. El reparto de la serie escrita por Melis Zibelek y Zeynep Gur incluye a Baris Kilis, Ebrí Malasia, Setartan Ryogen, Sila Turcoglu, Sibel Tastioglu, Dogukan Gumbor, Mude Usman, Ali Yusunatagan, Feyza Zibelek, Zeren Yalashoglu Karakos, Emraal Tintoprak, Feray Darisi, Selim Turkmen, Oslem Kakar, Oral Oser, Rahim Kan Kap Kap, Ser Kantin Maz, Tuana Yisem Usunlar.